Música Bueno, acá estamos. Buenos días, señora Miriam. ¿Cómo está? Feliz por estar acá de nuevo. Muy bien. Y yo contento y preparándome para trabajar porque sé que cuando viene usted tengo que estar atento a ir a hacer a su ayudante. Muy bien. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer cuadrados de limón o limonis o lemon bars, como lo quieran llamar, pero son unos bocaditos exquisitos que les va a encantar. Por supuesto, bien alimonados. Bien, bien bufas. Lleva una cubierta de azúcar impalpable y nada, facilísimos con ingredientes que siempre tenemos en casa. Viste que yo trato de buscar cosas que tengamos siempre, que sean comunes. ¿Por acá tienen una lima también? Ah, sí. Y lo vamos a hacer de lima limón porque conseguí limas. Cuando consigo limas las uso en lo que sea. Perfecto, perfecto. También lo pueden hacer de naranja o de cualquier cítrico. Bien, perfecto, bueno. Bueno, ¿arrancamos? Arranque, arranque. Vamos a hacer la masa que lleva harina, 4-0, no leudante, manteca fría, en este caso fría, porque vamos a hacer el famoso arenado. Esto, Miriam, es como una especie de, sería una versión de lo que es el lemon, el lemon pie en realidad lleva merengue, ¿no? Claro, el lemon pie lleva merengue, no, no es. Nada. Tiene una crema mucho más firme. Más firme. Claro, es cremosa, pero firme. Y tenemos dos opciones para cocinarla. O cocinamos la masa primero y después ponemos el relleno y lo volvemos al horno. O en este caso lo voy a hacer todo junto, masa y relleno. Que se cocina perfecto, cualquiera de las dos maneras está bien, pero por ahí si tienen más tiempo, bueno, pueden jugar con hornear primero la masa, por ahí queda una textura un poquito diferente si la hacemos todos juntos, pero de todas maneras está bueno igual. Vi que para empezar, para no tocar tanto la manteca, la cortabas directamente con el cornet. Sí, con el cornet. Para que no se caliente tanto. Lo podemos hacer con las manos, con el cornet o con procesadora, mucho más fácil, por supuesto. Más rápido también, ¿no? Claro, más rápido. Ya podemos decir que la gente nos llame, no, no nos llamen, escriban mensajes porque no los podemos atender. 2901-527-500, acuérdate que estamos con el sorteo de Rapa Nui. Hay dos botes, tenés uno para los mensajes que recibamos a través de Facebook y del celular. Y también nuestro Instagram, La Cocina con Luis. Así que gracias a macus.com.ar que nos está regalando estos dos botes. Y por supuesto, todos los mensajes que quieras en Facebook, La Cocina con Luis. Además, estamos en vivo. Mirá, esta maestra te está enseñando estos bocaditos, ahí nos ves. Esa es nuestra página de Facebook y estamos en vivo. Están todos los programas también para que te deletes con estas recetas de los maestros que llegan acá a la cocina. Mirá, ya está, 3, 2, 1, Miriam ya lo tiene. Ahora, agregamos, tenemos el arenado así, medio gruesito, pueden hacerlo más finito. Agregamos azúcar impalpable. Esta masa lleva azúcar impalpable, pero no lleva huevo. ¿Con qué lo vamos a unir? Con agua fría. Raya dura de limón o de lima en este caso, un poquitito para darle un poco de sabor. Pueden aromatizarla con vainilla, con extracto o esencia. Qué rico. ¿Viste el verde de la lima? Increíble. Aparte ya tiene... Muy rico, muy rico. Tiene otro perfume, ¿no? Tiene otro perfume, terrible, ¿eh? Porque esto lo vamos a hacer de lima y limón, que conseguimos lima. ¿Viste que la lima es como que la tenemos identificada? Me va a salir algo de borracho con la caipirinha. Sí, no, no, con la caipirinha. Totalmente, a mí también. Es que en realidad en el cartelito del súper, bueno, en un súper decía caipirinha. Y yo decía, pero ¿qué es eso? Claro. No le hago mucho al... Pero hay un postre que me encanta, el Kill and Pie, ¿no? No sé si lo conoces, un postre ahí de Estados Unidos, de los callos. Que es increíble, que hay un montón de fábricas, un montón de lugares que hacen todo con Kill and Pie. Y entonces el relleno es como un relleno de lemon pie. Sí. ¿Sí? Nada más que se hace con jugo de lima, ¿no? Ah, mirá. Queda como más verde. Es un postre muy, muy rico. Que a veces se consigue acá, ¿no? En un momento, ahí nosotros antes lo hacíamos. La verdad que es muy parecido a lo que está haciendo Miriam. Bueno, después está la tarta de lima, también. Nada más que Kill and Pie lleva leche condensada. Leche condensada, huevos... Ah, la tarta de lima también. Y jugo de lima, ¿no? Debe ser la versión argentina, la tarta de lima. Sí, debe ser la del Kill and Pie. Bueno, y acá vamos a hacer un enchastre, como siempre. Pero esa es la cocina, hacer ese enchastre más hermoso. Sí, lo podemos hacer en batidora igual y no nos suciamos las manos ni nada. Pero vieron cómo la masa se está uniendo. Es una masa rústica, pero simple. Rica también, muy rica, muy mantecosa. Bien. Y eso, entonces, con esa masa va a forrar su molde. ¿Querés ir enmantecando un poquito el molde? Sí, cómo no. ¿Ya? Así, ya terminó la masa y la ponemos directamente... ¿Papel manteca en el molde? Papel manteca en lo posible, por si no tienen un molde desmontable, ¿no? Claro, porque es más fácil para sacarla. Y después, manteca, un poquito de harina, si quieren. También vienen los desmoldantes en aerosol. Ah, están buenos esos, ¿no? Sí, están buenísimos porque no... Ah, ya no lo conozco. ¿No? No. Vienen varias marcas. Creo que... ¿Cómo es la marca de harina pureza? Sí. Pureza tiene uno... Desmoldante en aerosol. Sí. Desmoldante en aerosol. No necesitas usar manteca. Ni nada. Es una especie como de aceite vegetal. Como conocemos, tipo el fritolín. Sí. Claro. Porque esa marca también viene de manteca, ¿no? Claro. Ah, sí, esa es... Ah, mirá. Acá me encontré. Bueno, vamos a... ¿Tenés un poquito de harina, te puedo pedir? Sí, cómo no. Que ya terminamos con esto. ¿Quieres usar acá? No, espere que le voy a traer acá, si no le tocamos la receta anterior. Ay, mirá qué linda quedó la masa suavecita. ¿Viste? ¿Dónde quieres poner? Acá un poquito. Si quieren, la pueden dejar un ratito en la heladera. Sí. Y entonces le damos un poco de consistencia. Yo la estiro un poquitito. En realidad lo pueden hacer a esto sobre el molde. Yo la estiro un poquito para que no... Para no estar tanto tiempo dándole con los dedos ahí para... Para que no se caliente tanto la manteca. Tal cual. Pues sabe, ¿eh? Ya aprendí. Ya aprendí. Un buen programa y ya... Ah, ya te tira tips. Muy bien, ¿eh? Viste, ya estoy aprendiendo. Para qué ver que los escucha, aparte. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Entonces, colocamos nuestra masa en el molde y ahora le vamos a acomodar un poquito con los dedos. Esto no necesita llegar como una tarta hasta arriba. Sino acomodarla bien con los deditos para cubrir toda la base del molde. Eso, entonces, ¿ahora qué llevaría? ¿Frío? Bueno, lo pueden hacer de dos maneras, como dije al principio. Es... O la cocinan unos minutos, unos 15, 20 minutos y la sacan, la dejan enfriar y preparamos el relleno, lo ponemos y lo volvemos al horno. Sí. O lo hacemos todos juntos. Horneamos todos juntos, masa y relleno. Bien. Mientras prepara el relleno, Luis la va a llevar a la heladera para que esté fría la manteca. Perfecto. No se haya ablandado. Totalmente. Bueno, me limpio un poquito acá. Ahí le limpio, ahí le limpio. Sí. Mientras limpiamos el sector. Y ahora vamos a hacer, mientras tanto, el relleno. Partimos. Cuatro huevitos. Sí. Si quieren hacerlo de a uno mejor, por si alguno llega a estar feo. Espero que no sea en este momento. Este caso, por favor, te lo pido. Porque yo a mí ya se me está así. No pasa nada. Está bueno que pasen las cosas en vivo. Sí, por supuesto, porque la cocina es real. Sí, es totalmente real. Hablando de cocina, todo lo que hace Miriam es riquísimo. Hermoso programa, pastelería más moda. Sí, ya llega Meli en un ratito. Amo los jueves de la cocina con Luis, dice Gisela. Un beso grande, Gisela. Buen día, los felicito por el programa, dice Silvia. Y hoy es cuernes y el cuerpo se prepara. Éxitos con el horario Adrián. Vamos a estar esperándolos, ya lo dijo Luis. Al inicio, a las 13.30, desde el lunes, vamos a tener tiempo para charlotear un poco más, para hacer un poco más de eso. Bueno, ahora sí. Pusimos los cuatro huevitos, el azúcar, y lo vamos a batir. Voy a necesitar ralladura también en este caso. Bien. Te pere con el piso hoy. Sí, sí. A trabajar. Vos, si querés, poniendo. Ralladura de lima de limón, cuatro huevitos. Sí. 290 gramos de azúcar, que después le vamos a pasar todas las cantidades de la receta, pero es muy rico, son unos cuadrados deliciosos para cosechar aplausos. Vamos a poner... ¿Cómo dijo el nombre de este plato? ¿Cómo lo llama usted en su página? Lemonis o Lemon Bars, en inglés. Lemon Bars. Que son cuadrados de limón. Lemonis me encanta. Sí. Vamos a agregar la leche. Este es el relleno. Cuatro huevos, azúcar, leche. No lleva a cocción, ¿no? Se hace todo en frío. Todo en el horno. Exacto. Claro. Harina, que son unas cucharadas. Vamos a mezclar bien acá, porque tenemos que... Que no se nos hagan grumos, ¿no? Que no quede grumito, en lo posible. Bien. Pero a mano está bien, no necesitan batidora. Esto sí que no necesitan batidora, porque es muy fácil. ¿Acá qué le quedó? ¿Jugo de limón tiene también? Jugo de limón. Y nada, el azúcar impalpable es para lo huevo. Pueden ponerle un poquitín de extracto de vainilla, si quisieran. Bien. Y por último, bueno, una pizquita de sal. Sí. Y por último, el jugo de limón y de lima, en este caso. Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Me traes la masa, por favor? ¿Cómo no? Lo hago trabajar, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ella sabe. Pero está bien que trabaje. Porque a mí me contó un pajarito que la pastelería no le gusta mucho. Pero estoy aprendiendo con ustedes. Estoy aprendiendo. Ya ve, porque bueno, claro. Masa que teníamos en el molde, le volcamos. Uy, qué lindo. Todo la crema. Sí. Son unos cuadritos muy cremosos y muy alimonados. Está bueno porque es simple, ¿no? No tengo que estar cocinando el relleno. Claro, lo recuerdo. Cocinando acá. Claro, lo recuerdo. Hago todo de una y después. Ahí lo movemos un poquitito para que se vayan todos los bordes. Entonces, en este caso no importa que salga de los bordes. No importa que la masa sea más bajita que la crema porque después sale todo. Le pasamos un cuchillito al costado, al borde y sale todo. Y esto así se va a horno fuerte, 180 grados, por 25, 30, 35 minutos hasta que la crema quede firme. Bien, perfecto. Bien. Yo tengo el horno precalentado ahí. Si lo quiere poner acá. Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a pedir la receta. Vamos a pedir la placa para que ustedes le puedan sacar una foto y anotar estos ricos limoncitos. Sí, que los hicimos de Lima. De Lima. De Lima a limón. Estos cuadranos de Lima a limón que nos hizo Miriam Mufoy. Yo no te lavo los clases. Tampoco plancho tu ropa. Si es lo que estás buscando, entonces ve a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte. Pero sí sé darte amor. Si es lo que quieres que esté encerrada, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no. Bueno, ¿tenemos mensajes, Miriam? Tenemos mensajes. Hola, chicos. Los estoy viendo como siempre. Candela, muchas gracias. Mira, me dice, hola, me encanta el programa con sus derivadas recetas. ¿Cuándo van a hacer la masa para el sorrentino? Preguntan Lucy e Isabel. Bueno, vamos a hacer, el lunes hicimos masa para pasta, rellena, así que es... Se puede asimilar. Se puede usar, es similar. Por ahí que, sí, en el sorrentino lo que podés hacer es como bajarle un poquito la cantidad de huevo, ¿sí? Y para que quede más tierna y no quede tan, en las uniones no quede tan dura. Y el huevo a veces pasa eso. Y siempre un secretito en el fondo del sorrentino, hacerle un pinchacito, ¿sí? Así después no explotan y no se abren, ¿no? Entonces cuando hacemos pasta casera, hacemos con el cuchillo una incisión y si es de jamón y queso, eso respira y no hace que se abra y se explote en la cocción. Mira, qué tip. Hay que dejar un tip. ¿Algún otro mensaje? Sí, hay más. Qué programa re lindo hoy. Saludos para todos, Marianita y María. Bueno, un beso grande para Marianita y María. Y nosotros nos vamos a un corte. Sí, nos vamos a un corte. Y nos se cocinan esos limoncitos que... Lemones, limonis. Esos limonis, me corrige, me corrige. Yo voy a aprender, lo que pasa es que no hago la tarea, no hago la tarea. Es que yo me equivoqué. Vamos a un corte y ya venimos y seguimos en este programa con Miriam Bufa. Venite ahí. Suéltate la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Mándate la vuelta. Date la vuelta, mami. Suéltate la vuelta. Venimos a ver si es. No. No.